A los buenos días y bienvenidos al canal TeleMRD Muy buenas queridos amigos, bienvenidos todos vosotros Al canal TeleMRD, ya sabéis que podéis Suscribiros y darle un like a este vídeo, porque hago así No sé, pero estoy haciendo así en hoy Parezco que me estoy meciendo en una mecedora De una auténtica película de terror Amigos, vamos a dejarnos de estupideces Ya sabéis que me habéis preguntado Mucho en el anterior vídeo que donde conseguir Esta pedazo de equipación del Inter de Miami Pues por supuesto en 91futbol.com. Dicho esto amigos A ver Ya sabéis que están ahora mismo todos los culés Que se suben por las paredes con el trofeo Joan Gamper, que ayer ganaron y tienen el primer Título de la temporada Un torneo súper prestigioso Donde los haya y que ayer Disfrutamos de un gran partido entre el propio FC Barcelona y el Tottenham Hotspur, por supuesto el Tottenham Con su equipo P o C y le faltaba Incluso su gran estrella Harry Kane Que todavía no sabemos a dónde va a ir Si le preguntamos a François Gallardo dirá que Al PSG, si no Desmientemelo. Pues amigos En el chiringuito estuvieron Intentando de Emular Un regate que hizo El Amin Jamal Chaval este de 16 años que ha Irrumpido como un elefante en una Cacharrería en el FC Barcelona Y están todo el mundo ahora mismo ya pidiendo Incluso J. Jordi el balón de oro Porque lo hemos visto en su Twitter Pidiendo el balón de oro Pero no únicamente de esto se nutre el chiringuito Sino que hubo Gente que estuvo pidiendo Lógicamente al Lobo Carrasco Que andaba por allí Que emulara Un regate que hizo el propio Amin Jamal A Reguilón Un tío que hizo así Que iba por allí Y se fue por allí No sé si lo habéis visto en televisión Yo no lo puedo poner aquí Porque si no me salta el copyright Entonces Iba ya Amin Jamal Así para adelante Se paró Y se fue para atrás Y Reguilón Continuó allí Se fue al kiosco de la esquina A comprar pipas Pues chavales En el chiringuito Como digo Como estaba el Lobo Carrasco Por allí De casualidad Pues le pidieron Que emulara ese regate ¿Y qué hizo? Ustedes sabéis amigos Que el Lobo Carrasco Si algo Que le gusta Perfecto Y entusiasmadamente Es Que le pidan hacer cosas Regates Goles Tirados de penaltis Etcétera Y el tío se presta Pero vamos No hay que insistirle mucho El tío se presta Y después hace el ridículo Como vamos a ver ahora Reguilón Y yo lo tengo aquí ¿Vale? Yo lo tengo aquí Y él hace esto Pone aquí Espérate Pone aquí Y hace esto Y ahí te la lleva Oh Sí, sí ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver A ver A ver Pero tú tienes Matías Yo estoy aquí Otra cosa Vamos a juntar La cámara Tiene que estar aquí Claro, la cámara aquí Él está así Porque la línea está aquí La línea está aquí La línea de banda Digo Él está aquí Y entonces Una cosa Que tiene la Min Que Messi no te lo hace Porque Messi la lleva cosida al pie A mucha velocidad Este es el mal de Neymar sería Este te enseña el balón Este es mi forma de regatear también Enseñas el balón Que es el anzuelo Pero claro En vez de hacer esto y salir Como Rafinha se lo ha hecho dos o tres veces en la primera parte A Reguilón Claro, Reguilón sabe que es zurdo Lo ha visto y tal Y entonces al hacerle esto Le hace esto Reguilón para su lado Claro Y Reguilón va para allá Porque Reguilón a ver esto Vas con el cuerpo Claro Él la acompaña con el cuerpo Y entonces en vez de hacer esto Equivocado No, hace otra cosa Que es esto Para el otro lado Y se va para el otro lado Y entonces la toca con la derecha Simplemente para acompañarla Como el hambre Vamos, la fuera Por supuestísimo Queridos amigos Si peña que está ahí atrás Que le podéis dar like al vídeo Y suscribiros Si todavía no lo estáis Y dejarme un comentario al final de este Pues chavales Habéis visto las imágenes Que hablan por sí solas Lobo Carrasco En su salsa Intentando de hacer el regate Que hizo el chavalito este Ayer En el trofeo Joan Gamper Yo ¿Qué queréis que os diga amigos? Esta gente se expone Una y otra vez A hacer el ridículo en televisión Es que es una y otra vez Recuerdo el Lobo Carrasco Tirando penaltis En un partido de Que lo vimos aquí En algún que otro directo En un partido Benéfico O amistoso tal Y quiso el tío Tirar tres veces el penalti Este que no lo marcó No lo dejó Tío Había chavales aquí Que querían coger la pelota Y él no lo dejaba Porque quería marcar el penalti Si no buscarlo por ahí en internet Que por ahí anda Y ahora tío En el chiringuito Que ya en la cuarta La quinta O la enésima vez Que lo pillan como títeres Venga Lobo Haz un poquito aquí el ridículo Ponte ahí Rellenamos programas Y tú Estás en tu salsa Como digo Y te pones aquí A que todo el mundo Vea tus cualidades futbolísticas Si hemos visto Los highlights Del Lobo Carrasco En su época Amigos No hay más que decir No tengo más nada que decir Señoría Pero bueno Una vez más Y con la ausencia De Pedrerol Pues el Lobo Salta ahí Se pone a salir Y con el otro Sabalito El argentino este Que lo ponen ahí al lado Como un monigote Para que haga de reguilón Que se le ve con muchas ganas Si veis las imágenes Se le ve con muchas ganas Ay chiringuito Ya empezamos En el segundo programa De la temporada A falta de nuevo Repito de Pedrerol Empezamos a hacer Estas tonterías Estas pamplinillas Chiringuito Bueno ¿Qué vamos a hacerle chavales? Ellos son así Son felices Y les gusta Que la gente hable de ellos Como es el caso De este pedazo de canal de Youtube Que hablamos continuamente de ellos Así que nada Yo quiero que me dejéis por ahí Si esto es un ridículo Si esto es una humillación Si esto es una pamplina Si no Si por el otro Te estáis súper de acuerdo Y que el Lobo Carrasco Hace unos regates espectaculares Dejádmelo todo en los comentarios Estoy esperando para leerlos Para leerlos todos Amigos Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias a todos por estar ahí Un gran saludo Gracias por el apoyo del canal Nos vemos Chao Chau 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 ¡Gracias!